La Tierra nunca deja de impresionarme con su variedad de abominaciones. Yo pensé que habían sido destruidos. ¿Conoces a estas cosas? Cuando vagaban libres, las llamábamos los elegidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Lo sé! Sentí su mirada desde el momento en que entramos en este pozo. Otro elegido. Ten cuidado. Otro elegido. Otro elegido. Otro elegido. Otro elegido. Sí, señora. Los elegidos arden.